¡Vamos a ver la vigente! Señoras y señores El artista consagrado, reconocido a nivel nacional La humildad y el talento, va junto con él En la bendición de todo poderoso, él es Julio Varias Esta canción reconocida, la llamadita, la llamadita a nivel nacional Con tu grumo, grumo Encanto, de Amazonas, de Amazonas, de Amazonas, de Perú La voz original, Julio Varias Y no hay más nada Y no hay más nada Ay, la mierda llamadita que no me vuelve a vivir Escríbeme al pego para el sueño de ti Ay, la mierda llamadita que morirá Me irá allá, consiguiendo un saquito donde me voy a pasar Yo te lo sé, no llamaré mi vida Y será un momento verte volver a estar La voz allá de mi alma, todo es de dolor En el video, dime, no se olvida Una llamadita tuya, estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya, estoy esperando Para no estar de pena el sol en ti pensando Zapatillas y Rú Va conmigo ¿Quién Javier? Fue su Brasil Oye, ganario Por todo el Perú Ese, ganario Ese, te, gurguer Me asustó esta Mami Más imparables que nunca Con aderezo ¡Ay! Díselo Julio Vargas Oye, mi amor Marcelo Y responde a mi llamadita Te lo pido ¡Oh! ¡Alveno Producciones! ¡Claro! Por todo el Perú ¡Ahora sí! Para Iexo Marriano Y la pataza con mucho marido Oye, chingos Para Shakila, cariño ¡Claro! Y sus nuevas dietas Y anda Shakila Lo máximo Para las camaritas 4x4 Sigo lo que contesta Mi amor Que no es algo que contigo Conocerme de alfino Para el sueño Que no me llamas Mi amor Sé Te gritarán Consiguer un mensajito Mantate Un beso Que no me lo pido Pero ese mismo Ya muerde Con mi vida Y será un momento Verte Por el estar Para ser Trenia Todo es De dolor Vamos cantando la palma de Guadalajara Una llamadita Solo en ti pensando ¿Dónde está mi gente más alegre? Y las manos arriba quiero ver Y saldando, saldando ¡Eso! ¡Saldando, saldando! ¡Eso! ¡Saldando, saldando! ¡Eso! De aquí para allá De allá para acá ¡Saldando, saldando! ¡Saldando, saldando! No llamaré mi vida, quisiera un momento verte por el estar No se acarga en mi alma todo es de dolor, en el fin de ti me das olvidando Una llamadita tuya me estoy esperando, para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya me estoy esperando, para no estar de ver el sol en fin de ti me salto Una llamadita, solo en ti me salto Saldando, saltando, 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 saltando La única, la única, la única No hay más, no hay más, no hay más No lo miren, no lo miren Escuchen eso, el señor que te ha hecho presión Bueno, no, 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 no Canto, no, 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 no Ya no te vas